Puedes salvar la vida de tu familia, tus amigos y de los que más quieres. Te diremos cómo. En la aplicación puedes registrarte junto con tu familia. Tu registro nos permite vigilar el cumplimiento de la cuarentena y la focalización del virus para protegerte a ti y a todos los colombianos. Por eso necesitamos que todos la descarguen, porque así nos aseguramos de que estamos trabajando juntos para vencer este virus. Pero para que todos la tengan teníamos que crear una app gratuita y que no requiera de datos, pues lo hicimos, así que ya no hay excusas. Pero, ¿cómo sabremos dónde está focalizado el virus? Registrando tus síntomas y los de tu familia a diario. Esto servirá para saber si cerca de ti hay alguien con el virus y nos permitirá a nosotros generar mapas de datos y entregar información a los médicos encargados. Por tu familia, por tus amigos y por Colombia, descárgala ya y ayúdanos a difundir esta información, porque estamos seguros de que de esta salimos juntos. Gobierno de Colombia. Estos son los pasos para un correcto lavado de manos. Primero, mojese las manos con agua. Segundo, ponga en la palma de la mano la cantidad necesaria de jabón para cubrir toda la superficie de las manos. Tercero, frótese las palmas de las manos entre sí. Cuarto, con la palma de la mano derecha, enjabone el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Quinto, frote las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. Sexto, lave el dorso de los dedos de una mano con la palma de la opuesta. Séptimo, con un movimiento rotatorio, frote el pulgar, agarrándolo con la palma de la mano contraria. Octavo, frote la punta de los dedos contra la palma de la otra mano, haciendo un movimiento de rotación. Noveno, enjuague sus manos con agua para retirar el exceso de jabón. Décimo, seque sus manos con un secador de viento o con una toalla desechable. Tenga en cuenta que el proceso correcto de lavado de manos tiene una duración entre 40 y 60 segundos. Durante el tiempo en el que no requiera agua, mantenga la llave cerrada. Lave sus manos cada vez que tenga contacto con lugares concurridos o de uso compartido. Unidos por la prevención. Tunja, la capital que nos une. Lave sus manos cada vez que tenga contacto con la palma de 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 la palma. Lave sus manos cada vez que tenga contacto con la palma de 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 la palma. Como sociedad tenemos un gran reto frente a nosotros. Ahora mismo en el mundo, miles de personas están luchando en clínicas y hospitales aferrándose a la vida. Estamos a tiempo de hacerle frente a esta pandemia y solo con conciencia social lograremos unirnos para seguir adelante. Es tiempo de reflexionar y agradecer por esta nueva oportunidad que nos brinda la vida. Compartamos unidos en familia y hagamos que brille nuestro hogar. Tunjanos, de nuestra solidaridad depende que logremos curarnos como sociedad. Quedémonos en casa, al cuidarnos protegemos a los que más amamos. Confiamos unidos en casa. Gracias por ver el video. 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 Esto servirá para saber si cerca de ti hay alguien con el virus y nos permitirá a nosotros generar mapas de datos y entregar información a los médicos encargados. Por tu familia, por tus amigos y por Colombia, descárgala ya y ayúdanos a difundir esta información, porque estamos seguros de que de esta salimos juntos. Gobierno de Colombia. 1º. 1º. Tunja, la capital que nos une. 2º. 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 3º. 2º. 3º. 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 4º. 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 5º. 7º. 5º. 7º. 7º. ¡Suscríbete! 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 Como sociedad tenemos un gran reto frente a nosotros Ahora mismo en el mundo miles de personas están luchando en clínicas y hospitales aferrándose a la vida Estamos a tiempo de hacerle frente a esta pandemia Y solo con conciencia social lograremos unirnos para seguir adelante Es tiempo de reflexionar y agradecer por esta nueva oportunidad que nos brinda la vida Compartamos unidos en familia y hagamos que brille nuestro hogar Tunjanos, de nuestra solidaridad depende que logremos curarnos como sociedad Quedémonos en casa, al cuidarnos protegemos a los que más amamos Chau! usurp y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 pandemia y solo con conciencia social lograremos unirnos para seguir adelante. Es tiempo de reflexionar y agradecer por esta nueva oportunidad que nos brinda la vida. Compartamos unidos en familia y hagamos que brille nuestro hogar. Tunjanos, de nuestra solidaridad depende que logremos curarnos como sociedad. Quedémonos en casa, al cuidarnos protegemos a los que más amamos. ¡Gracias! 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 Un móvil Corona Colombia puede salvar la vida de tu familia, tus amigos y de los que más quieres. Te diremos cómo. En la aplicación puedes registrarte junto con tu familia. Tu registro nos permite vigilar el cumplimiento de la cuarentena y la focalización del virus para protegerte a ti y a todos los colombianos. Por eso necesitamos que todos la descarguen, porque así nos aseguramos de que estamos trabajando juntos para vencer este virus. Pero para que todos la tengan teníamos que crear una app gratuita y que no requiera de datos. Pues lo hicimos, así que ya no hay excusas. Pero, ¿cómo sabremos dónde está focalizado el virus? Registrando tus síntomas y los de tu familia a diario. Esto servirá para saber si cerca de ti hay alguien con el virus y nos permitirá a nosotros generar mapas de datos y entregar información a los médicos encargados. Por tu familia, por tus amigos y por Colombia, descárgala ya y ayúdanos a difundir esta información, porque estamos seguros de que de esta salimos juntos. Gobierno de Colombia. Estos son los pasos para un correcto lavado de manos. Primero, mojese las manos con agua. Segundo, ponga en la palma de la mano la cantidad necesaria de jabón para cubrir toda la superficie de las manos. Tercero, frótese las palmas de las manos entre sí. Cuarto, con la palma de la mano derecha, enjabone el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Quinto, frote las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. Sexto, lave el dorso de los dedos de una mano con la palma de la opuesta. Séptimo, con un movimiento rotatorio, frote el pulgar, agarrándolo con la palma de la mano contraria. Octavo, frote la punta de los dedos contra la palma de la otra mano, haciendo un movimiento de rotación. Noveno, enjuague sus manos con agua para retirar el exceso de jabón. Décimo, seque sus manos con un secador de viento o con una toalla desechable. Tenga en cuenta que el proceso correcto de lavado de manos tiene una duración entre 40 y 60 segundos. Durante el tiempo en el que no requiera agua, mantenga la llave cerrada. Lave sus manos cada vez que tenga contacto con lugares concurridos o de uso compartido. Unidos por la prevención. Tunja, la capital que nos une. Unión de la capital que nos une. Amigos del canal del Sistema Claro en la ciudad de Tunja y NST Noticias, a través de las diferentes redes sociales, sean todos ustedes bienvenidos a este espacio que hemos diseñado para acercarnos a la comunidad en un servicio del periodismo hacia la comunidad. Poniendo todas nuestras oportunidades, nuestros equipos, nuestros canales, para que ustedes precisamente se conecten con los personajes que son noticia durante esta temporada. Esta difícil temporada que entre todos seguramente es más fácil llevar. Y hoy vamos a hablar con diferentes personajes de su interés. Ustedes ya se pueden conectar a través de las diferentes redes sociales, por supuesto, a través del canal 6 del Sistema Claro en la ciudad de Tunja y su gerente Nelson de J. Medina, para empezar a contarnos acerca de las inquietudes, de todo aquello que quizás en ese momento quisieran preguntar, quisieran decirle qué personajes quieren también tener a través de estos directos con los cuales hemos llegado. Esos espacios que han sido diseñados para ustedes, como les decía, y que estarán permanentemente con ustedes. Vamos a ir de inmediato al municipio de Garagoa con uno de los corresponsales, periodistas, colaboradores, don Hugo Montañez, que está allí permanentemente en Garagoa, donde a esta hora precisamente se origina noticia. Hugo, muy buenas tardes, bienvenido y qué bueno verlo así sea a través de esta pantalla. Ángela, muy buenas tardes y a todos los compañeros de NST Noticias, qué bueno también verlos y compartir información a través de las redes sociales desde Garagoa. Bueno, Huguito, hablemos un poco de cómo avanza el tema de la cuarentena allí en esta región del departamento de Boyacá y una noticia que se origina en las últimas horas. ¿Qué nos puede contar? Bueno, tenemos información obviamente muy importante aquí en Garagoa, ha sido la comunidad muy juiciosa. Hay algunas excepciones, como creo que sucede en todo lugar, pero la administración municipal ha estado de una manera muy juiciosa al tanto de mantener el orden a través de la Policía Nacional, a través de bomberos, a través del Ejército Nacional. Y a esta hora ya se ha cerrado, a partir de las 2 de la tarde, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, tenemos el pico y cédula para las personas del municipio de Garagoa, que están saliendo por dígito una sola vez a la semana. Y de 2 a 5 de la tarde se ha permitido que los negocios de comida, principalmente, pues ya las 2 cierran y de 2 a 5 cierran. De 5 de la tarde, pues hasta las 8 de la noche van a estar siendo únicamente domicilios. Las droguerías obviamente tienen habilidad a las 24 horas y a partir de las 8 de la noche, o mejor, de las 5 de la tarde, perdón. Viene el toque de queda, pero los domicilios están hasta las 8 de la noche. La noticia importante de la que hablábamos o me comentabas y me preguntabas, Angelita, tiene que ver con el comunicado de prensa que acaba de salir apenas hace algunos minutos por parte de la administración municipal. Y me va a permitir, es muy corto, me va a permitir leerlo para que estemos al tanto. Tiene que ver con el primer caso que se informó la semana anterior. El primer caso de contagio del COVID-19 en el municipio de la que respondía a una mujer de 47 años ya está recuperada. Mucha atención, está recuperada. Y por esto sale el comunicado de prensa número 08 de la administración municipal referencia a caso COVID-19 recuperado en Garagoa. Dice, la administración municipal informa que el caso presentado en el municipio de Garagoa como positivo para COVID-19, según información del Instituto Nacional de Salud y el Hospital Regional Valle de Tensa se encuentra recuperado en el primer caso, pues es la contramuestra. En la contramuestra se evidenció que ya no tiene el virus en su cuerpo. Informamos también que se confirma por parte de los entes de salud, este también es muy importante, este dato, que 17 casos que se encontraban en análisis fueron reportados como negativos, dejando solo un caso en estudio y vigilancia. Solo un caso en estudio y vigilancia. Lo anterior nos invita a estar en casa, continúa diciendo el comunicado, y respetar las normas que están indicadas a cada uno de los decretos de orden nacional, departamental y municipal. Recordamos a la comunidad en general que se deben acatar las normas como pico y célula, usar el tapabocas, los elementos de protección personal y el distanciamiento social con un mínimo de 1.50 metros para seguir en la tarea de proteger la vida de cada uno de los garagoenses, pues todos los días se siguen tomando muestras en el Hospital Regional Valle de Tensa. Es el comunicado, Oficina de Prensa y Comunicaciones, Alcaldía de Garagua 2020-2023, en cabeza del señor alcalde Fabio Arevaldo. Entonces, reiteramos la información, Angelita y demás compañeros, y por supuesto toda la comunidad del departamento de Boyacá, el primer caso y único que se había reportado en Garagua es una paciente de 47 años que ya está recuperada. La otra información importante, reiteramos, es que los 17 casos que se encontraban en análisis fueron reportados como negativos y hay un solo caso en estudio y vigilancia. Esa es la información importante, Ángela, para que sea informada, por supuesto, toda la comunidad del departamento de Boyacá. Huguito, pues maravillosa noticia, esta mujer de 47 años que había dado positivo para coronavirus en el municipio de Garagua ya está recuperada y muy atentos. Me imagino, Hugo, la población colaborando bastante, si se han cumplido las medidas, la gente allí en Garagua realmente ha estado en la casita o han sido más bien un poquito desobedientes. ¿Cómo ha sido el comportamiento de la gente? Ángela, la comunidad ha estado muy juiciosa, la verdad, sí. Antes de Semana Santa había un poco de desobediencia en algunos habitantes, por eso en Semana Santa, tanto el día jueves como viernes santo, se restringió el tema del pico y cédula. Es decir, jueves y viernes santo no hubo salida para ninguna persona. Ya el día sábado siguiente, pues hubo también que hacer algunos comparendos. Esto hizo que la comunidad se fuera para sus casas y saliera estrictamente en el pico y cédula, que reiteramos, se ha ajustado esta semana de Pascua y la gente está muy juiciosa. El mercado, por ejemplo, que aquí el mercado principal es el día domingo. El día jueves también hay un mercado pequeño en la plaza de mercado principal y única en el municipio de Garagua. Pero en esta nueva semana se está dejando en un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde, solamente de lunes a viernes, para manejo de personas que ingresen con pico y cédula. El día sábado y domingo no va a haber absolutamente nada de mercado en la plaza principal, pues para evitar aglomeraciones. Los centros comerciales, algunos autoservicios, efectivamente están restringiendo la entrada únicamente para el pico y cédula. Y lo demás, pues en términos generales se ha llevado de una muy buena manera. Recordemos, yo quiero recordarles y darles a conocer a ustedes, Ángela y compañeros, el día lunes el horario de pico y cédula es de 8 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Por qué va hasta las 2 de la tarde? Porque los bancos están cerrando al mediodía, a 1 de la tarde, en jornada continua están trabajando, entonces habían personas que no alcanzaban a hacer las vueltas o diligencias en los bancos. Por eso va de 8 de la mañana a 2 de la tarde, el pico y cédula. Lunes están, dígitos terminados en 8 y 4, martes 5 y 9, miércoles 0 y 1, jueves 7 y 2, viernes 6 y 3, el número último, el dígito en la cédula. Reiteramos, sábado y domingo no hay atención a público en los diferentes establecimientos, porque pues obviamente esos dos días no hay pico y cédula. Y la recomendación que se ha hecho, como se ha hecho también en todo el país, es que ingresar al comercio solamente un integrante por la familia y a quien transite fuera de su pico y cédula, pues será multado, con mucho dolor, casi un millón de pesos, pero será multado. Y otra determinación que ha tomado la administración municipal es que se prohíbe el parrillero en motocicletas. La verdad, Ángela, la comunidad está ahora juiciosa. Vemos las personas con sus tapabocas, vemos las personas con sus guantes, también niños no se ven en ningún momento, algunos adultos mayores se ven en el pico y cédula, pero porque tienen que hacer una diligencia ya de urgencia en los bancos principalmente, que solo pueden hacer ellos, de lo contrario, pues sí hay una restricción. Hubo algunos inconvenientes que ya fueron superados en el tema, Ángela, de asignación o de entrega de la ración para los estudiantes de las dos instituciones educativas principales que hay aquí, que es la Institución Educativa Técnica San Luis y la Institución Educativa Técnico Industrial Marco Aurelio Bernal. El día lunes y martes hubo algunos inconvenientes por parte de los padres de familia en el lugar donde se citaron, pero ya fueron superadas estas situaciones y en el momento pues hay un parte de tranquilidad en Garagua, Ángela. Bueno, Huguito, pues muchísimas gracias por esta importante información que llega desde el municipio de Garagua. Por favor, continúe en casa cuidándose y cuidando a su familia. Una feliz tarde, Huguito. Ángela, muchas gracias, de verdad. Estaremos aquí atentos, estamos haciendo el trabajo periodístico como nos corresponde y por supuesto atentos también a que las autoridades locales, departamentales, principalmente Ángela, sabemos el tema del periodismo, los periodistas, los canales de televisión, la radio, que hemos sufrido de una manera importante este tema en la parte económica, pero lo importante es que nosotros estamos informando para quienes están en casa, para quienes están en las redes sociales. Hemos llevado también información a través del canal local y cuando gusten, por favor, pues previamente nos avisan y salimos también en directo con Garagua TV, que está a la orden de la información tanto local como a nivel departamental. Así que Ángela y a todo el equipo de NZ Noticias, gracias por tener en cuenta Garagua y por supuesto también un saludo para toda la parte técnica y estamos dispuestos a brindar la información en cualquier momento. Saludos para todos, bendiciones, Hugo Montañez desde Garagua. A Hugo, nuestro gran amigo, compañero, colega, muchísimas gracias y por supuesto que estaremos allí a través de Garagua TV, uno de los canales aliados y reportero TV, también que ha estado permanentemente en estos más de tres años de servicio a la comunidad a través de NZ Noticias y por supuesto también a través de el canal 6 del Sistema Claro en la ciudad de Tunja. Noticia importante que se generaba entonces desde el municipio de Garagua, una mujer de 47 años que había dado positivo para COVID-19 y que estaba bajo el manejo médico, pues ya se reportó como recuperada en el territorio nacional. Así es de que son muy buenas las noticias para el departamento de Boyacá, también según el reporte de las autoridades, pues han sido descartadas bastantes pruebas y precisamente en unos minutos estaremos hablando con el secretario de Salud del departamento de Boyacá, Jairo Mauricio Santoyo, también estará aquí nuestro secretario de Educación del departamento, el doctor Jaime Raúl Salamanca. Estaremos con el alcalde de la ciudad de Tunja, Alejandro Fúñeme y muchos más invitados, pero también queremos invitarlos a ustedes para que nos cuenten qué personajes que hacen noticia y que son parte de este momento difícil que se vive en todo el mundo, pues quisieran ustedes de pronto tener acá para el caso del departamento de Boyacá quizás algunas inquietudes. Hace algunos momentos nuestros televidentes también nos estaban escribiendo, uno de ellos decía de qué sirve cuidarse si la gente está viajando y no hay control con los que ya están infectados. Hay que seguirle poniendo positivismo a esta situación, hay que salir precisamente de esas inquietudes y saber qué están haciendo nuestras autoridades, si realmente se está cumpliendo con las medidas o qué otras alternativas pues se están aplicando para poder cumplir a cabalidad con esta situación. Ya tenemos a esta hora de la tarde, tres de la tarde y cuarenta y siete minutos, tenemos la información que se lleva a través del canal, como les decía, del sistema Claro, el canal seis en la ciudad de Tunja, su gerente don Nelson de J. Medina, y pues bueno, por supuesto a todos ustedes que se conectan con las redes sociales de NST Noticias y contarles que en el dos mil veinte nuestra mejor noticia es Boyacá y por eso hemos abierto estos espacios al servicio de la comunidad. Eso es el periodismo hoy en día, un servicio social, un servicio a la comunidad y estos son los espacios para que ustedes por supuesto se puedan poner en contacto con la gente que hace parte de la noticia en el departamento de Boyacá. Cuarenta y siete años, la mujer que se reportó ya como recuperada en el municipio de Garagoa con la que abrimos esta transmisión especial con la que estaremos llegando a ustedes dos veces por semana para que ustedes estén muy pendientes y puedan también ponerse en contacto con las autoridades, puedan salir de todas esas dudas que quizás tienen. En algún momento les vamos a estar entregando también los números de los cuadrantes. Durante la emisión pasada hablamos con la comandante de la Policía Metropolitana en la ciudad de Tunja, la coronel María Emma Caro, quien se comprometió con nuestros televidentes precisamente a compartir todos los números de los cuadrantes. Así es de que en minutos les estaremos dando a conocer estos números para que ustedes por supuesto tengan muy claro lo que tiene que ver con su cuadrante en la ciudad de Tunja, en qué sectores y cómo opera. También la habilitación de la línea Rosa para denunciar los casos de violencia intrafamiliar que es la línea 155 para que todos ustedes se pongan en contacto y puedan denunciar todo lo que tiene que ver con violencia contra la mujer, contra los hombres, contra los niños, contra nuestros abuelitos y por supuesto que sean ustedes parte de esta importante iniciativa que se da de parte de las autoridades hacia nuestra comunidad por parte precisamente de la Policía Metropolitana en la ciudad de Tunja. Así es de que en instantes les vamos a entregar precisamente los números de los cuadrantes para que ustedes se pongan en contacto. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y en segundos estamos con ustedes. ¡Gracias! 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 Con la aplicación móvil Corona Colombia puedes salvar la vida de tu familia, tus amigos y de los que más quieres. Te diremos cómo. En la aplicación puedes registrarte junto con tu familia. Tu registro nos permite vigilar el cumplimiento de la cuarentena y la focalización del virus para protegerte a ti y a todos los colombianos. Por eso necesitamos que todos la descarguen, porque así nos aseguramos de que estamos trabajando juntos para vencer este virus. Pero para que todos la tengan teníamos que crear una app gratuita y que no requiera de datos. Pues lo hicimos, así que ya no hay excusas. Pero, ¿cómo sabremos dónde está focalizado el virus? Registrando tus síntomas y los de tu familia a diario. Esto servirá para saber si cerca de ti hay alguien con el virus y nos permitirá a nosotros generar mapas de datos y entregar información a los médicos encargados. Por tu familia, por tus amigos y por Colombia, descárgala ya y ayúdanos a difundir esta información, porque estamos seguros de que de esta salimos juntos. Gobierno de Colombia. Estos son los pasos para un correcto lavado de manos. Primero, mojese las manos con agua. Segundo, ponga en la palma de la mano la cantidad necesaria de jabón para cubrir toda la superficie de las manos. Tercero, frótese las palmas de las manos entre sí. Cuarto, con la palma de la mano derecha, enjabone el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Quinto, frote las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. Sexto, lave el dorso de los dedos de una mano con la palma de la opuesta. Séptimo, con un movimiento rotatorio, frote el pulgar, agarrándolo con la palma de la mano contraria. Octavo, frote la punta de los dedos contra la palma de la otra mano, haciendo un movimiento de rotación. Noveno, enjuague sus manos con agua para retirar el exceso de jabón. Décimo, seque sus manos con un secador de viento o con una toalla desechable. Tenga en cuenta que el proceso correcto de lavado de manos tiene una duración entre 40 y 60 segundos. Durante el tiempo en el que no requiera agua, mantenga la llave cerrada. Lave sus manos cada vez que tenga contacto con lugares concurridos o de uso compartido. Unidos por la prevención. Tunja, la capital que nos une. Como sociedad tenemos un gran reto frente a nosotros. Ahora mismo en el mundo, miles de personas están luchando en clínicas y hospitales aferrándose a la vida. Estamos a tiempo de hacerle frente a esta pandemia y solo con conciencia social lograremos unirnos para seguir adelante. Es tiempo de reflexionar y agradecer por esta nueva oportunidad que nos brinda la vida. Compartamos unidos en familia y hagamos que brille nuestro hogar. Tunjanos, de nuestra solidaridad depende que logremos curarnos como sociedad. Quedémonos en casa, al cuidarnos protegemos a los que más amamos. Conciencia social lograremos unidos en familia y hagamos que brille nuestro hogar. Conciencia social lograremos unidos en familia y hagamos que brille nuestro hogar. Conciencia social lograremos unidos en familia y hagamos que brille nuestro hogar. Conciencia social lograremos unidos en familia y hagamos que brille nuestro hogar. Conciencia social lograremos unidos en familia y hagamos que brille nuestro hogar. Conciencia social lograremos unidos en familia y hagamos que brille nuestro hogar. Conciencia social lograremos unidos en familia y hagamos que brille nuestro hogar. Conciencia social lograremos unidos en familia y hagamos que brille nuestro hogar. Conciencia social lograremos unidos en familia y hagamos que brille nuestro hogar. tarde de especiales NST Noticias y el canal seis de Sistema Claro en la ciudad de Tunja, su gerente Nelson de J. Medina, y ya teníamos información desde el municipio de Garagoa, donde se reporta la recuperación de la paciente que había dado positivo para COVID-19, una mujer de cuarenta y siete años que se encontraba precisamente aislada y bajo estrictos cuidados médicos dentro de este tratamiento. Y seguimos con nuestros personajes, los personajes que son noticia en el departamento de Boyacá, y precisamente a esta hora tenemos contacto con el secretario de educación del departamento de Boyacá, el doctor Jaime Raúl Salamanca. Doctor, muy buenas tardes, y bienvenido a esta tarde de especiales en vivo. Bueno, hola, Ángela, muy buenas tardes, un saludo muy especial para ti, para personas que nos siguen en la transmisión, un gusto estar acá desde casita, pero trabajando mucho por la educación de los boyacenses. Una tarea extenuante, una tarea muy positiva, la que se ha venido cumpliendo a través de la Secretaría de Educación, se ha llegado al campo, se ha llegado a la zona de indígenas, se ha llegado a las ciudades, ¿cómo ha sido esa tarea? Y cuéntenos un poquito ese balance que deja hasta el momento la atención, por supuesto, para nuestros estudiantes, nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Pues bueno, ha sido un trabajo en equipo con nuestros docentes, directivos docentes, nuestro equipo de la Secretaría de Educación, hemos estado trabajando muy juiciositos desde casa, preparándonos para este momento, pues, inesperado, porque nadie estaba preparado para vivir esta pandemia, y mucho menos un modelo como el que nos toca implementar desde el día lunes, que es el proceso de formación en casa, sin tener conectividad, sin tener herramientas suficientes para poder llegar como uno quisiera, como debería ser este tipo de modelos, pero a forma de tener el apoyo de todo un equilibrilloso que se está reinventando, que ha estado pensándose la educación, y eso ha sido una experiencia maravillosa. Hemos llegado con el programa de alimentación escolar, ya a casi 100.000 niños y jóvenes del departamento. Esto es una historia importante porque hemos logrado llegar con orden, con cuidado, con todos los protocolos en la gran mayoría de municipios a nuestros niños y jóvenes, y las estrategias que estamos diseñando, que hemos denominado a estudiar en casa, pues, nos permite estar tranquilos, por lo menos, y que vamos a dar lo mejor de nosotros para que la educación pueda ser posible en este contexto del aislamiento obligatorio. Bueno, doctor, ¿de cuánto ha sido la inversión? ¿A cuántas personas se busca llegar? ¿Cómo ha sido también esa reinvención? Porque es que el reinventar la vida de un día para otro no es fácil, y mucho menos cuando se tiene a cargo una población tan importante para el departamento como la estudiantil. Sí, no ha sido tarea sencilla, pero afortunadamente el equipo del programa de alimentación escolar y en general toda la secretaría ha estado muy dispuesta a organizarlo todo, los operadores han sido en su gran mayoría muy dispuestos y muy colaboradores, y los alcaldes y alcaldesas. Yo quiero agradecerle mucho a los alcaldes y alcaldesas de Boyacá porque tampoco es sencilla logística como es esta, pero hemos logrado vehicular entre dentro y orientación a nuestros niños y eso es gratificante. Hemos elegido una modalidad que el ministerio nos habilitó, que son las raciones para prepararse, hicimos los modificatorios a los convenios, adicionamos los recursos que son por cerca de seis mil doscientos millones de pesos y esperamos llegar a un total de ciento treinta y un mil estudiantes aproximadamente, eso es una cifra importante, los mismos niños que se venían atendiendo con el programa de alimentación escolar. No pudimos darle a la totalidad, no por falta de voluntad, sino que el ministerio pidió que dentro de uno de los requisitos para poder adelantar este programa estuviese la focalización y pues nosotros optamos por focalizar al cien por ciento de niños que ya venían utilizando la la alimentación escolar, pero en la segunda entrega esperamos, ojalá Dios quiera pegar unos cupos más y hacer un esfuerzo adicional de recursos para llegar a más niños y jóvenes en el departamento. Doctor, ¿cómo se ha dispuesto toda la logística para esto? Es decir, ustedes han ido en un puerta a puerta, se ha convocado a través de los rectores, ¿cómo se dispusieron? Bueno, cada municipio organizó de manera distinta esta entrega, este ejercicio ha sido un aprendizaje permanente, donde se enriquece la labor a medida que avanza, a medida que se entrega y se van mirando protocolos para evitar aglomeraciones, para garantizar cuidados, las recomendaciones para evitar la expansión y la propagación del virus en las comunidades, pues se han cumplido plenamente, y en algunos casos pues se ha llevado la alimentación hasta la puerta de la casa, gracias a los alcaldes que han colaborado con esa logística, no haciendo que la población rural que normalmente se desplazaba en el transporte escolar a su institución educativa en la zona urbana, lo hicieran esta vez, sino que llevaron la alimentación a las veredas, en muchos otros casos, pues la alimentación se entregó en las sedes de las instituciones educativas, y esto permitió que se hiciera en su gran mayoría, insisto, muy bien, de manera muy, muy organizada, y pues ya vamos en en un más de instituciones educativas, más de 90 entidades territoriales, perdón, cerca de 91 mil raciones entregadas, y en este momento se siguen entregando, porque esta es una ración adicional que se entregó en periodo de vacaciones, y pues que gracias al gobernador de Boyacá, su liderazgo, y el apoyo del gobierno nacional, también hay que decirlo, un gran apoyo de la unidad especial de alimentación escolar del Ministerio de Educación, pues hemos sumado esfuerzos entre ellos, el gobierno departamental y nosotros, para hacer posible esta entrega que fue de acuerdo a la particularidad de cada territorio, y que en la gran mayoría del departamento se entregó muy, muy bien. Bueno, doctor Jaime Raúl, son infinidad de cosas las que abarca el campo de la educación, ¿qué ha sido lo más difícil para usted como secretario, para usted como capitán de este barco en cuanto a la educación de los niños en Boyacá? Bueno, en esta etapa, digamos, lo más difícil es, es lograr consensos entre todos los actores sobre el verdadero objetivo, o más bien, la manera correcta de asumir este reto de la educación no presencial, de la educación en casa. Han confundido la educación en casa con la educación virtual, y vale la pena decir que en la gran mayoría del departamento de Boyacá no existen las condiciones para poder adelantar una educación virtual a través de los medios y las tecnologías de la información y la comunicación. En algunos casos se está haciendo, se va a hacer, nos hemos preparado para eso, pero en su gran mayoría hemos acudido a otros mecanismos como las emisoras comunitarias, la elaboración de guías, las tutorías de docentes campesinos, en fin, las redes de apoyo, entender que en este momento no es momento para calificar, sino para evaluar una serie de competencias más hacia lo socio emocional, hacia el interés de los niños, por preguntar, por cuestionarse, por innovar mecanismos de aprendizaje desde la casa, y pues no sobrecargar de tareas ni de trabajos a los niños, a las familias, en un momento en que los papitos están preocupados porque no tienen trabajo, porque están encerrados, porque estamos en crisis, porque hay incertidumbre del futuro, entonces digamos que lo más difícil en este momento ha sido asumir este escenario donde la educación tiene que repensarse, pero ha sido una experiencia, créeme, Angelita y queridos televidentes, muy gratificante porque de los mismos docentes han salido las respuestas, de nuestros mismos rectores han salido las respuestas, y la verdad es que Boyacá sin duda alguna es líder en educación porque tiene un gran capital humano en los 123 municipios, nuestro equipo de la Secretaría de Educación ha estado muy dispuesto a trabajar en equipo con la gente en la base, y esperamos que todos entiendan que este momento es el momento de compartir en familia, de enriquecer valores como la comunicación, competencias como la comunicación, valores como la solidaridad, el respeto, el cariño, la armonía, el cuidado de la vida de nuestros niños, de nuestras mujeres, el entender que que hay que volver a las raíces, que hay que volver al campesino, que hay que volver a hablar en familia, compartir en familia, leer, y esto pues es muy muy importante. Doctor Jaime Raúl, usted toca un punto muy importante, y es que realmente no estamos preparados para hablar de una educación virtual, estamos hablando de una educación en casa, y hay muchos padres de familia que tienen ese inconformismo, qué va a pasar, o cómo se va a evaluar, o cuál va a ser el proceso precisamente para ver si nuestros niños están siendo educados con calidad, si estamos teniendo realmente a cambio la educación que esperábamos, a cambio de esa mensualidad en el pago de pensión que ha sido el otro debate grande de los padres de familia, cómo en los colegios se exige puntualmente el pago, cómo se retienen boletines, cómo digamos, hay unas condiciones que están encontradas, porque los colegios necesitan el pago para el pago de sus docentes, pero muchos padres no han podido tenerlo del pago, doctor Jaime Raúl. Sí, es verdad, y es una situación muy compleja, especialmente en las instituciones privadas de todo el país, nosotros hemos hecho el llamado al gobierno nacional para que busque algún alivio especial a estas instituciones educativas, especialmente las más pequeñitas que reciben a nuestros niños en educación inicial, que hay en todo el departamento y que realmente pues ante esta situación los papitos están optando por la decisión triste de retirar a los niños del colegio y ponen en jaque a las directivas de estas instituciones, porque a su vez ellos tienen que pagar los salarios de sus docentes en una situación pues bastante compleja y esperamos pues que el gobierno nacional alivie en gran medida esta situación y seguimos nosotros pidiendo desde Boyacá ese alivio, esperamos que ese anuncio se haga pronto porque muchos de los anuncios, Ángela, vale la pena decirlo, del gobierno nacional han sido iniciativas del departamento de Boyacá y eso pues de una u otra forma alivia un poco. Yo creo que aquí el punto fundamental es entender varias, el contexto de lo que estamos viviendo, el mundo cambió, el mundo no es el mismo, estamos atravesando una crisis, esto no son unas vacaciones, no es un receso, este tema es una nueva realidad que debemos enfrentarla con sentido común, con solidaridad, con corazón, con razón, eso es vital para entender digamos que acá no es momento de calificar, de pensar que aquí no está pasando absolutamente nada, que todos los niños son iguales, que todos tienen computador en su casa o que si todos tienen computador, todos lo pueden usar a cualquier hora y eso no es así, resulta que las familias tienen que dedicarse tiempo para compartir, para sus labores cotidianas, es decir, hay preocupaciones adicionales y todos debemos entenderlos y ceder y tratar de apoyar. Nosotros como Secretaría de Educación en lo personal y en lo particular estamos acompañando una a una de esas instituciones mediando, tratando de buscar soluciones, dentro del paquete de ayudas del gobierno departamental hemos insistido en que se deben focalizar nuestros docentes de estas instituciones pues que reciben unos salarios un poco digamos no muy no muy ajustados a la realidad de esta sociedad y pues esperamos que poco a poco se mejoren las condiciones y que los papitos no tengan que entrar en la triste decisión de retirar a sus hijos de estas instituciones educativas. Doctor Jaime Raúl, yo precisamente lo veo a usted ahí desde su casa con un dibujo que quizás hizo alguno de sus hijos, es el quédate en casa, doctor Jaime. Sí, yo hago transmisiones a través de las redes sociales y mis hijos querían compartirles a mis docentes y a mis directivos docentes ese mensajito de quédense en casa, a ver por este lado creo que es así, quédense en casa, el que está arriba lo hizo Jaime Alejandro, mi hijo menor y el que está abajo lo hizo Vicky, un mensaje digamos que ha sido como una consigna nuestra en el sentido de que hay que proteger la vida por encima de cualquier cosa. Boyacá tomó la decisión, fue la primera secretaría de educación del país, la decisión de irnos a recibir el pedido a la ministra que no podíamos dar a ningún niño a la fecha hoy 16 de abril, ningún estudiante ni docente de Boyacá está en este contexto de COVID-19 afortunadamente y bueno, son porque a veces nos tocan tomar esas decisiones, pero son decisiones que ponen la vida por delante de cualquier cosa y han valido la pena pues tarde. Doctor Jaime Raúl, usted siempre ha sido un hombre muy reflexivo, un hombre que ha sido más propositivo en todo este tipo de situaciones, ¿usted cree que para la educación del departamento habrán cambios después de superar con el favor de Dios y este momento tan difícil para la humanidad? No solamente para la educación de Boyacá, del mundo, pero nos concentramos en el departamento de Boyacá, ¿vendrán cambios? ¿La vida nos dará un giro después de esto? Eso esperamos, eso esperamos, y no sólo en los métodos, sino también en los contenidos, en los propósitos que persigue la educación. Muchas veces nosotros nos concentramos en la evaluación, en los conocimientos básicos que son importantes obviamente, pero a veces como que descuidamos la formación del ser humano integral, de ese ser humano que escucha, de ese ser humano que ayuda, de ese ser humano que respeta las diferencias, que valora las cosas sencillas, que es capaz de sacar fruto de las diferencias y de los desacuerdos para construir consensos y nuevas realidades, de ese ser creativo que en lo de la nada saca de la imaginación, saca ideas, saca cosas para ponerlas al servicio de los más humildes y eso yo creo que sí esperamos que sea la gran enseñanza de esta pandemia. Acá nosotros teníamos un ritmo de vida, salíamos todas las mañanas, era un ritmo de vida frenético que tal vez no era muy consciente del mismo privilegio que significa poder levantarse cada mañana y salir a la calle. Hoy que tenemos esa posibilidad limitada, yo creo que todos estamos pensando en que hay que enseñar más poesía, que hay que enseñar más competencias socioemocionales, que debemos enseñar a nuestros estudiantes a ser humanos íntegros y eso espero que suceda, está sucediendo con nuestros docentes en este momento, con nuestros directivos docentes, con nosotros mismos que somos los primeros aprendices, de entender que la educación va más allá de un puntaje en una evaluación, sino que la educación tiene que ver con los seres humanos que formamos y que le dejamos para las próximas generaciones en un planeta que cada vez tiene más desafíos y que debe cuidarse, debe valorarse y debe construir de todos. Bueno, doctor, ¿qué viene dentro de lo que queda de esta cuarentena, que además para el tema de los colegios irá hasta el 30 de mayo? ¿Cómo irán ustedes a operar? ¿Cuál será el punto más importante por atender? ¿Qué otras situaciones abarcarán desde la Secretaría de Educación del departamento? Bueno, viene el inicio de clases desde casa. El día lunes regresamos a estudiar y pues el reto es poder organizar la entrega del material que se preparó porque nosotros elaboramos unos planes de aula en los 120 municipios, unos certificados de Boyacá. Nuestros docentes estructuraron unas clases pensadas para el escenario de la formación en casa y pues el lunes empezamos a entregar de manera también muy organizada, cuidando la vida de todos los integrantes de la comunidad educativa y de nuestras familias boyacenses, esas guías, ese trabajo no presencial. En algunos municipios se establecieron programas de radio a través de las emisoras comunitarias. Nosotros tenemos listo un convenio con las emisoras comunitarias del departamento de Boyacá para que las instituciones educativas utilicen la radio en donde las ondas sonoras llegan para poder aprovechar y llegar a sus estudiantes con las clases que no se pueden hacer de manera presencial con el acompañamiento de manera no presencial a través de la radio. En algunos otros casos pues vamos a hacer uso de las guías impresas que se elaboraron. El gobierno nacional por gestión de la Secretaría de Educación de Boyacá y de las Secretarías de Educación de Colombia asignó unos recursos adicionales que van a llegar a las instituciones para financiar la adquisición de unas guías. Todavía no han llegado, así que creo que estas primeras guías nos va a tocar hacer vaca entre todos, alcaldes, padres de familia, voluntarios que quieran ayudar a imprimir estas guías mientras llegan los recursos. Los rectores tienen ahí unos fondos pequeñitos que van a destinar también para colaborar los rectores de las instituciones. Y pues bueno, luego de entregar estas guías, pues sigue el acompañamiento, el desarrollo. Vamos hasta el 31 de mayo con este ejercicio inicialmente y pues dependiendo cómo evolucione la enfermedad, pues vamos a ver si regresamos a clases presencialmente o si por el contrario continuamos en este modelo. La Secretaría de Educación ha dispuesto, Angelita, y permítame decirle a todos los oyentes, a todos los televidentes de esta alianza, que la Secretaría de Educación de Boyacá ha dispuesto en la página web www.setboyacá.gov.co una serie de herramientas tanto virtuales como no virtuales, offline, para que puedan ser usadas, replicadas, impresas y replicadas a través de la radio por parte de nuestros docentes en todo el departamento de Boyacá. Así que hacer uso de esas herramientas será muy útil para hacer que formación sea ese justo equilibrio entre no desconectarnos de la formación, pero sobre todo hacer énfasis en valores y en familia. Muchísimas herramientas al alcance, doctor Jaime Raúl, pero definitivamente en algunas poblaciones y quizás en algunos sectores alejados del departamento de Boyacá, pues la familia vuelve a reunirse en torno a la radio, en torno a ese sonido, a esos contenidos educativos y bueno, doctor, diríamos que es una excusa más, un pretexto más para estar reunidos en torno a este radio que en este caso llega pues para integrar ese proceso educativo. Sí, el milagro de la radio, la maravilla de la radio. Yo digamos que fue lo primero que nosotros dijimos cuando inició esta pandemia, cuando se tomó la decisión de suspender clases presenciales. Si ustedes me siguen a través de las redes sociales, yo puse un trino en esa época diciendo que la salida es la radio y sigo creyendo exactamente lo mismo. No se les haga raro que la ministra, yo ya la tengo todos los días escribiéndole a la ministra de educación, emisoras comunitarias escolares, emisoras comunitarias escolares, fortalezcan ese tema en los municipios. El gobernador de Boyacá también ha dispuesto una estrategia que terminará ojalá en estos cuatro años haciendo que en cada colegio de Boyacá o en varios colegios del departamento hayan emisoras escolares. Bueno, ese 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 poder transformador de las de las ondas sonoras será en este momento el principal aliado de los y las estudiantes de mi querido Boyacá. Seguramente que sí, doctor Jaime Raúl, y bueno, ayudas tan importantes como las que tenemos a través de las redes sociales. Doctor Jaime Raúl, felicitaciones por esa importante labor que viene desarrollando en favor de nuestra educación en el departamento de Boyacá. La educación definitivamente es el camino y qué bueno que esté representada con un líder tan importante, tan visible como usted lo ha sido durante esta cuarentena, abogar por estudiantes, por profesores, también por padres de familia, doctor Jaime Raúl, que hoy esperan mejores oportunidades para poder contribuir precisamente con esos procesos que ustedes impulsan desde la secretaría. Gracias, Ángela. Las felicitaciones no tanto son para mí. Yo tengo la fortuna y soy yo creo que un hombre muy muy bendecido por llegar a una secretaría que tiene un capital humano maravilloso. No solo en el edificio que queda contiguo a la Plaza Bolívar, no. En todos los municipios hay docentes, hay directivos docentes, hay personal administrativo, hay papitos, hay estudiantes muy dispuestos a ayudar, a contribuir con el, con la formación y pues bueno, estas felicitaciones son para ellos, para esas personas que han hecho que este proceso avance y pues viene el gran reto, o sea, digamos, hemos planeado cosas, hemos dispuesto cosas, el ministerio nos ha reconocido como una secretaría líder, pero el reto pues más grande es implementarla y en este, en ese gran reto pues, digamos, lo fundamental es esa disposición que tengamos todos de entender que este escenario es complejo, que nadie ha estado preparado y que debemos poner lo mejor de nosotros para poder asumirlo de la mejor manera, sin sobrecargar de actividades a nuestros niños, amándolos, acudiendo al amor, al diálogo, a la comprensión, a leer en familia, a contar historias, en el campo a volver a sembrar, ayudar a ordeñar la vaquita, a estar en esas actividades que son de nuestra esencia como boyacenses y que tal vez habíamos perdido por el día a día. Yo creo que el reto, Ángela, y gracias por esta oportunidad que nos das, es el mejor de cada uno de nosotros para poder hacer realidad este nuevo modelo que nos va a servir para tener una sociedad un poquito mejor. Yo creo que si salimos fortalecidos, amando la naturaleza, respetando la vida. Entendiendo que un campesino, que un trabajador humilde, sencillo, es mucho más importante que aquel que tiene tal vez mucho dinero, mucho reconocimiento, mucho poder, pues para mí será una gran ganancia porque yo quiero que mis estudiantes, porque ahora les llamo a mis estudiantes, también son míos, sin ser docente, siento que son como mis hijos, mis estudiantes, sean seres humanos, y en esa mejor sociedad recaiga la responsabilidad del departamento que vendrá, del departamento que soñamos y que nos merecemos, porque la verdad Boyacá se merece grandes cosas siempre, siempre. Así es, doctor, Boyacá se merece grandes cosas y precisamente por eso buscamos contribuir a este proceso, para seguir muchos más unidos en sociedad, para seguir sobrellevando esta difícil situación que nos ha llevado a reinventarnos y que ha llevado también al periodismo a ponerse en este papel, en el papel del sentido social y del servicio a la comunidad. Y qué bueno, doctor Jaime Raúl, qué personajes como usted nos acompañen precisamente en estos espacios. Cuéntenos un poquito, muy duro ese cambio del corre-corre diario y pasar a trabajar en casa, la cuarentena, ¿cómo le ha dado, doctor Jaime Raúl, ya para finalizar? No, no, yo soy afortunado, yo, mi mamita me enseñó a cocinar, cocino, me gusta planchar, entonces, mientras plancho, pienso, ayudo, hago, cuarto, ayer estuve, ayer salí por primera vez en el pico y placa en Tunja, fui a hacer mercado y pues bueno, todo muy organizado, la gente está entendiendo, esperamos que siga así, que haya la posibilidad de cuidar nuestra vida, porque esta epidemia realmente es un tema muy serio, de preocuparse, de responsabilidad, es el gobernador y el secretario de salud están trabajando muy duro para dotar de hospitales, de unidades de cuidados intensivos, de una infraestructura hospitalaria, pero va a ser insuficiente si nuestra conducta no es ejemplar, por eso la importancia del mensaje de mis hijos de quedarse en casa, de cuidarse, de protegerse, de proteger a sus funcionarios, los jefes que tienen en sus empresas, en sus entidades, funcionarios, al máximo evitar que lleguen o hagan presencia en sus oficinas y que puedan cuidarse. Yo he aprendido mucho, mucho de tecnologías, no soy el más diestro en estas cosas, pero he venido aprendiendo, he trabajado mucho, he dormido poco, yo creo que se notan mis ojeras, pero creo que la convicción de saber que este trabajo puede hacer que esta crisis sea menos dura, me mueve y la esperanza, insisto, de tener un Boyacá mejor, luego de estas reflexiones que da esta pandemia, pues también lo motiva a uno y lo hace, que a veces sus tristezas, porque somos humanos también, no crea, esto no es una tarea sencilla, pero a veces esas tristezas hay que dejarlas a un lado y seguir para adelante, porque nosotros como líderes que somos, no podemos dejar de trabajar por las próximas generaciones de Boyacá, es una causa de vida, Ángela, tú lo sabes. Así es, doctor Jaime Raúl, pues definitivamente un hombre de lavar y planchar, como diría por ahí un adagio popular. Doctor, mil gracias por estar estos minutos con NST Noticias y el canal seis del Sistema Claro en la ciudad de Tunja, felicitaciones nuevamente por ese importante papel que viene desempeñando en favor de la educación de nuestro departamento, de los niños, de las niñas, de los jóvenes y adolescentes de esta región del país. Cuídese mucho, por favor, cuide mucho a su familia, y qué bueno volverlo a ver, así sea, a través de una pantalla, doctor Jaime Raúl, espero que terminando todo esto, pues, Dios nos dé la posibilidad de volvernos a reencontrar y abrazarnos, y qué bueno decir, entre todos vencimos este difícil momento. Bueno, muchas gracias, Ángela, un saludo también muy especial a tu familia, Jairo, a a todos allá que que sé que hacen un trabajo muy muy importante. Ustedes nos permiten llegar a los hogares y pues bueno, compartan en familia, lean mucho, y por favor, quédense en casa. Así es, doctor Jaime Raúl, quedémonos en casa, mil gracias, Dios lo bendiga, doctor Jaime Raúl, un abrazo. Un abrazo, Dios te bendiga. Gracias, era el doctor Jaime Raúl Salamanca, secretario de educación del departamento de Boyacá, quien nos hizo un análisis, una reseña de todo lo que ha sido la atención para poder llegar a la población estudiantil en el departamento de Boyacá, con lo que tiene que ver con el plan de alimentación escolar, con todo lo que ha sido el proceso de educación en casa. Él ha hecho una invitación para que entre todos tomemos conciencia de que no se trata de que los estudiantes en el departamento estén tomando la educación virtual, sino una educación en casa. también reconoce que faltan bastantes herramientas para poder llegar con tecnología a todos los rincones del departamento de Boyacá, por diferentes razones, entre ellas la razón económica de muchos de los hogares en esta sección del país, pero ha señalado que se ha recurrido a todas las, a todos los elementos, a todas esas herramientas para poder precisamente facilitar a estos niños la educación, el uso de guías escolares, el uso también de la radio comunitaria, donde se ha podido llegar a los sectores más apartados de nuestro departamento, el doctor Jaime Raúl Salamanca, secretario de educación de Boyacá, y en minutos estaremos ya con el doctor Wilmer Leal, representante a la Cámara por el Partido Verde en Boyacá, y también estaremos con el alcalde de la ciudad de Tunja, Luis Alejandro Fúñeme. Aquí ustedes nos pueden seguir escribiendo, nos pueden seguir contando qué personajes quisieran tener, ya he leído pues bastantes de los comentarios que me hacen tanto a nivel interno como a través de las redes sociales, alguno de la preocupación de la terminación de la cuarentena el 27 de abril, creo que debería prolongarse al menos hasta mediados de mayo, que es el tiempo donde el pico estará en su nivel más alto, y creo que para tirar al traste lo que se ha logrado si salimos antes de que el pico empiece a ceder. También importante decirles que ya se dio a conocer el último reporte de los casos que se registran en todo el país por cuenta de el coronavirus, contarles que son 13 las personas fallecidas en las últimas horas, que se registra un nuevo caso para el departamento de Boyacá, esta vez desafortunadamente también en el municipio de Toguí, que llega a 12 casos, mientras que el departamento asciende a 32 casos. Según las autoridades de salud, se reportan 128 casos nuevos en todo el país, en Bogotá 43, Valle 27, Magdalena 8, Santa Marta 8, al igual que Cartagena, Antioquia 7, el departamento del Huila y Meta, con 5 casos, Caldas con, perdón, Santander con 3 casos, Caldas con 2 casos, Cauca con 2 casos, al igual que Nariño y Córdoba, mientras que Tolima tiene un caso, Cundinamarca 1, Cesar 1, Atlántico 1, Barranquilla 1, y el departamento de Boyacá, como les decía, un nuevo caso que se reporta en el municipio de Toguí. Hoy se realizaron, según el Instituto Nacional de Salud, 3,457 pruebas, de las cuales pues se da a conocer este resultado. 13 personas fallecidas, un hombre de 61 años en Buenaventura, una mujer de 55 años en Palmira, un hombre de 70 años en Tumaco, un hombre de 63 años en Bogotá, una mujer de 97 años en Bogotá, un hombre de 76 años también en la capital del país, un hombre de 72 años en Bogotá, una mujer de 97 años en Bogotá, una mujer de 69 años en Palmira, un hombre de 77 años en Pereira, un hombre de 67 años en Villavicencio, un hombre de 40 años en Cali, y una mujer de 60 años también en Cali. Como les decía, vamos a continuar con esta tarde especiales, por supuesto, agradecer a esta importante alianza que se hace a través de el canal seis del Sistema Claro en la ciudad de Tunja, a su gerente don Nelson de J Medina y a todo su equipo, por supuesto, mil gracias al al equipo periodístico también de NST Noticias a través de las diferentes redes sociales que llega con toda la información del departamento de Boyacá a través de sus redes y a través de canales aliados en los municipios de Soatá, de Garagoa y Puerto Boyacá. Es lo que buscamos en este momento llegar a todos ustedes para que nos cuenten también con qué personajes quisieran hablar. Vamos unos segundos a una pequeñísima pausa para comerciales y ya regresamos para seguir hablando con nuestros dos invitados ya en la parte final de nuestro especial. El representante a la Cámara Wilmer Leal y el alcalde de la ciudad de Tunja, Luis Alejandro Fuerini. Con la aplicación móvil Coronap Colombia puedes salvar la vida de tu familia, tus amigos y de los que más quieres. Te diremos cómo. En la aplicación puedes registrarte junto con tu familia. Tu registro nos permite vigilar el cumplimiento de la cuarentena y la focalización del virus para protegerte a ti y a todos los colombianos. Por eso necesitamos que todos la descarguen, porque así nos aseguramos de que estamos trabajando juntos para vencer este virus. Pero para que todos la tengan teníamos que crear una app gratuita y que no requiera de datos, pues lo hicimos, así que ya no hay excusas. Pero, ¿cómo sabremos dónde está focalizado el virus? Registrando tus síntomas y los de tu familia a diario. Esto servirá para saber si cerca de ti hay alguien con el virus y nos permitirá a nosotros generar mapas de datos y entregar información a los médicos encargados. Por tu familia, por tus amigos y por Colombia, descárgala ya y ayúdanos a difundir esta información, porque estamos seguros de que de esta salimos juntos. Gobierno de Colombia. Estos son los pasos para un correcto lavado de manos. Primero, mojese las manos con agua. Segundo, ponga en la palma de la mano la cantidad necesaria de jabón para cubrir toda la superficie de las manos. Tercero, frótese las palmas de las manos entre sí. Cuarto, con la palma de la mano derecha, enjabone el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Quinto, frote las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. Sexto, lave el dorso de los dedos de una mano con la palma de la opuesta. Séptimo, con un movimiento rotatorio, frote el pulgar, agarrándolo con la palma de la mano contraria. Octavo, frote la punta de los dedos contra la palma de la otra mano, haciendo un movimiento de rotación. Noveno, enjuague sus manos con agua para retirar el exceso de jabón. Décimo, seque sus manos con un secador de viento o con una toalla desechable. Tenga en cuenta que el proceso correcto de lavado de manos tiene una duración entre 40 y 60 segundos. Durante el tiempo en el que no requiera agua, mantenga la llave cerrada. Lave sus manos cada vez que tenga contacto con lugares concurridos o de uso compartido. Unidos por la prevención. Tunja, la capital que nos une. notificación. Noveno, el criollo en vivo. Nove más cosas. Noveno, el chama de fortificio Noveno. Noveno. Noveno, el centro. También será, vano. Al Calling, la division. Jaipтрeta. frente a nosotros. Ahora mismo en el mundo, miles de personas están luchando en clínicas y hospitales aferrándose a la vida. Estamos a tiempo de hacerle frente a esta pandemia y solo con conciencia social lograremos unirnos para seguir adelante. Es tiempo de reflexionar y agradecer por esta nueva oportunidad que nos brinda la vida. Compartamos unidos en familia y hagamos que brille nuestro hogar. Tunjanos, de nuestra solidaridad depende que logremos curarnos como sociedad. Quedémonos en casa, al cuidarnos protegemos a los que más amamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien y regresamos con esta tarde lluviosa de especiales en la ciudad de Tunja y en el departamento de Boyacá a través de el canal del sistema claro de la ciudad de Tunja y su gerente don Nelson de J. Medina. También a través de las diferentes redes sociales de NST Noticias que se unen para llegar a la comunidad para poner al servicio de ustedes precisamente todos esos espacios que pueden generar un acercamiento entre la comunidad y los personajes que son noticia durante esta temporada de cuarentena. Comenzamos hoy en el municipio de Caragoa donde hicimos un recuento, un recuento, un resumen de lo que allí acontecía y mientras se daban muy buenas noticias en el municipio de Caragoa porque se reportó la recuperación de la mujer de cuarenta y siete años que había dado positivo para COVID-19, pues desafortunadamente las autoridades de salud reportan por el lado del municipio de Togui y otro caso positivo en el departamento ha sido el único caso reportado en los últimos tres días como positivos mientras que se siguen descartando diferentes pruebas, se siguen dando resultados negativos. Y ya para esta parte final vamos a buscar comunicación con el representante a la cámara Wilmer Leal del Partido Verde, representante a la cámara por el departamento de Boyacá y también con el alcalde mayor de la ciudad de Tunja, Luis Alejandro Fúnime. Son los personajes con los que estaremos ya terminando esta tarde de especiales y así de que ustedes a través de las diferentes redes sociales pues nos pueden hacer llegar todas las inquietudes, las preguntas que tengan, quizás sus mensajes, recordemos que son varias las medidas que se vienen aplicando en esta región del país y que por supuesto pues requiere de la unidad de todos como sociedad para sacarlas adelante. En el caso de la ciudad de Tunja, más de 27.000 mercados que son buscados por las autoridades, así es de que todos nos podemos poner la mano en el corazón. Vamos a ver si ya tenemos contacto con el representante a la cámara, el doctor Wilmer Leal. Doctor Wilmer, muy buenas tardes y bienvenido a esta tarde de especiales. Angelita, a usted, a todo el equipo de trabajo de MSN y a todos los que nos escuchan y nos ven, un corte de saludo. Muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, doctor Wilmer, qué rico volverlo a ver, así sea a través de esta pantalla, porque pues las condiciones no nos lo permiten, pero bueno, esperamos salir muy pronto de esto, lo hemos visto muy trabajoso, muy activo por el departamento de Boyacá. Doctor Wilmer, cómo ha sido ese trabajo que se hace desde la Cámara de Representantes y cuáles han sido las iniciativas, porque lo vemos, como le decía, muy activo para el caso de la mediación por esta tierra de Boyacá. Bueno, Angelita, hoy digamos que muy contento por algo que acaba por fin salir después de tanto insistir, y fue el decreto que regula los recursos que se van a destinar para apoyar el proceso que se va a hacer de que los estratos 1 y 2, pues los recursos no paguen este mes agua, luz, alcantarillado, incluso gas, y bueno, muy contentos, porque ahora falta que eso que salió hoy se realice en los municipios más, digamos, coqueten las empresas que están ahora del servicio, esa voluntad de hacer ese pago posterior a esta pandemia, así que muy contentos porque por fin de hoy se dio esta buena noticia, ya lo había anunciado el presidente, pero hasta hoy salió el decreto y gala, digamos que lo reglamente. Y bueno, temas muy importantes, Angelita, da usted el libro, con el gobernador, con los demás representantes, y bueno, firmamos un documento que por supuesto es el presidente de la República, donde viene supremamente importante para Boyacá. Primero, esto es el tema del laboratorio que tanto necesita Boyacá, necesitamos cuanto antes tener un laboratorio que permita agilizar el tema de las nuestras y conocer a tiempo los resultados nuestros. El segundo, los impactos económicos que se van a tener, que desde ya tenemos que empezar a entender que el campo es muy importante, porque ahí vamos a hacer un gran progreso entre todos para que la ciencia y la tecnología sea un gancho muy importante, con los auxilios pequeños, y bueno, temas que aún nos preocupan y que creemos el gobierno nacional, pues vengo más a concreto y decirle a la sociedad y a la comunidad, de la manera clara cómo va a ser. No está claro cómo va a ser, por ejemplo, el tema de los arriendos, no está claro cómo va a ser el tema de los auxilios, que ni hablemos de esos auxilios y alivios financieros, los bancos no quieren hacer caso. Y ahí vamos a seguir insistiendo porque de ninguna manera vamos a permitir que esos millones de colombianistas están esperando que esas medidas que se anuncien solo se queden en el papel. Por el contrario, ahora vamos a seguir insistiendo que de verdad integren a todos los colombianos y en nuestro todo. Estos tiempos nos deben permitir, para sacar lo mejor de las crisis y lo mejor de las crisis, es tratar de generar medidas que nos permitan solucionar esos problemas que tanto nos agobian por décadas. Por supuesto, ahora es más importante salvar vidas. Doctor Wilmer, realmente, ¿cómo se ve Boyacá en el ámbito nacional? El tema de las ayudas, el tema de los beneficios, el tema de los auxilios, el tema de la educación, son demasiadas cosas que quizás un departamento como Boyacá, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, pues realmente no se ha logrado llegar a todo. ¿Cómo se analiza esa situación desde allá? No, concretamente, para decirse acá, pues absolutamente nada. Hasta abajo no está en el papel. Y digamos que es una de nuestras preocupaciones más grandes. Por eso decía que por fin hoy salió el decreto que va a regular el tema del beneficio para que los estratos 1 y 2 no paguen este mes el servicio. Los servicios básicos como agua, luz, alcantarillado, que no difíciles, sin intereses ni nada. Pero todo está en el pérdido. O sea, el tema de educación, por ejemplo, en las noticias, cómo se están planteando algunas noticias de educación, pero ellos desconocen que hay municipios que ni siquiera televisión pública. El tema de los ancianos, pues ni lo digamos. O sea, el presidente anunció un poco de cosas que la verdad hasta hoy no se han materializado. Y ni qué decir, pues en departamentos como el nuestro, Angelita, como tú lo decías, pues evidentemente hasta hoy. La realidad es que lo único que ha llegado a Boyacá son esos programas que ya venían andando. O sea, familias en acción, lo del adulto mayor. Pero la realidad, recursos frescos, programas nuevos, apoyos nuevos para enfrentar esta crisis, ninguno ni al departamento ni a los municipios. Lo único fue algo de gestión del riesgo sobre unos mercados, pero el resto no ha llegado a nada y es nuestra preocupación más importante. Hemos hecho el llamado y vamos a seguir insistiendo. Hoy, por ejemplo, nos levantamos con otra trágica noticia y es que deudas que el fondo de pensiones privados asuma por la generación de la ola o mejor, porque los usuarios de los fondos privados los saquen, los asumirá el fondo pensional público. O sea, van a quebrar pues a con pensiones y van a acabar con la poquita plata que mucha gente ha ahorrado por muchas décadas. Van a quitar, por ejemplo, los sistemas generales para que los municipios atiendan lo que el gobierno nacional debe atender. Yo creo que aquí, y sin el ánimo puede pelear, sino por el contrario, ver la realidad de lo que está pasando. El gobierno nacional tiene que asumir mucho más y con recursos de verdad, porque los tiene además todo lo que está pasando en las regiones. Nuestro departamento no tiene recursos suficientes, nuestras alcaldías, ni se diga, la mayor cantidad de alcaldías de nuestros municipios son de estrato, de estrato no, sino de nivel 6, perdón. Y bueno, eso hace que el gobierno nacional entienda que esto es con recursos y con auxilios reales, y no solo con anuncios y decretos que se quedan en el papel. ¿Qué podría preocupar a la comunidad y al departamento específicamente que esta emergencia, que esta situación que nos ha llevado a muchos sectores a reinventarnos, a buscar alternativas, pues simplemente nos lleve a una crisis peor? Es decir, donde el gobierno no siga o no busque mejor garantizar esas ayudas realmente desde el gobierno, sin quitarle a los menos favorecidos, sin quitarle a las clases sociales, podríamos pensar en que puede venir un panorama mucho más desolador. Totalmente, Ángela, y lo ha dicho usted sabiamente. Si el gobierno nacional en este momento no toma acciones reales que beneficien de verdad a los municipios y a las regiones más afectadas, si no entendemos que esta pandemia no solo es una grave crisis de salud, sino que también está generando una gran crisis económica que dejará a miles en la calle, el panorama va a ser mucho peor y va a golpear sobre todo a aquellos que la cadena de desarrollo económico está mucho más abajo. Y si uno la revisa, pues la cadena tristemente siempre le golpea a los vendedores informales, a los campesinos que incluso no están en ningún programa, a los departamentos que su desarrollo económico depende fundamentalmente de los sectores periódicos. Y ahí tenemos ese reto entre todos, hacerle entender al gobierno nacional que esto no es beneficiando a los bancos ni dándole plata a ellos para que le presten a la agenda. Esto se trata de que los activos que tiene la nación, los recursos que se tienen para atender temas como estos, los recursos que son de todos los colombianos, pues se inviertan los colombianos. Por supuesto que la clase media también necesita ayuda, nosotros lo hemos insistido, los han sacado de todos los programas, pero pues en este país nosotros hemos escuchado, por ejemplo, al director del DANE, decir pues que alguien ya no espera más de un salario mínimo. Entonces, digamos que hay muchas desigualdades que la pandemia como la que estamos viviendo se agudiza. El panorama puede ser peor si nosotros no le exigimos con vehemencia al gobierno nacional que todas las acciones que tome, que todas las acciones que tome, tienen que ir encaminadas no solo a proteger la vida, sino a proteger la vida de aquellos que más lo necesitan. La seguridad alimentaria empieza a estar en riesgo, los insumos crecieron, nuestros campesinos todos los días nos escriben diciéndonos que incluso no los encuentran, los intermediarios quieren hacer fiesta con los alimentos de los goleacenses. Bueno, nosotros ahí tendremos que estar con mucho cuidado y sobre todo trabajando en equipo con los gobiernos municipales, con el gobierno departamental y por supuesto un llamado respetuoso, con mucha vehemencia al gobierno nacional a entender que este no es momento de defender a un sector económico, a un sector privado, sino este es el momento de pensar en el país. Si eso no lo entendemos, la crisis va a ser mucho más dura de lo que muchos no la hemos imaginado. ¿Hay unidad de los representantes y senadores del departamento de Boyacá en este momento? ¿Se está jalonando hacia el mismo lado o se ha tenido, digamos, como proyectos de alguna manera sueltos? ¿Cuál es ese mensaje que hoy se puede dar a esta región? Hay unidad y tengo que decirlo muy sinceramente. Yo jamás había estado en una reunión donde estuvieran todos los congresistas de Boyacá, los 11 que somos de Cámara y Senado, más el gobernador, hablando en un idioma y el idioma es, digamos, la necesidad que tiene Boyacá de suplir algunas necesidades que evidentemente no debemos hacer con nuestros propios recursos. El laboratorio es muy importante, digamos, la necesidad más importante en estos momentos. Necesitamos saber a ciencia cierta cuánto gente tenemos riesgo para poder tomar las acciones reales. Hoy, por ejemplo, hoy anunciaron uno más en Tomui, pero ese es el resultado de un examen que se envió hace más de siete días al centro nacional. Entonces, si no solucionamos la primera etapa, que es la etapa de revisión de casos, pues muy difícilmente podremos hacerle un manejo efectivo a esta pandemia. Lo segundo, hay unidad en que los recursos tienen que llegar al departamento. Hasta hoy no han llegado nada, absolutamente ningún centavo adicional y esa es la realidad de todo lo que se ha anunciado. Y lo tercero, entender que nuestro reloj es más importante en la seguridad alimentaria y la salud y ahí es donde tenemos que enfocar todos nuestros esfuerzos. Esa carta se la presentamos al presidente, todos los interesistas, junto al gobierno departamental y ahí vamos a seguirle insistiendo. Afortunadamente, el Congreso por fin empezó a sesionar de manera virtual, pero oficialmente, y ahí vamos a tener el chance de ser por lo menos mucho más, digamos, proactivos y escuchados en esta dinámica. Yo creo que el Congreso no puede ser un invitado de piedra y dejar que pase todo lo que está pasando de agache. Yo le decía a la gente, Ángela, por ejemplo, hasta hoy se han firmado casi 60 decretos, se han hecho movimientos financieros por parte del gobierno de casi 50 millones de pesos, se han recibido 250 millones de dólares y nadie sabe dónde están. Ayer los congresistas de todas las regiones decían, por favor, presidente, las cosas que tanto han anunciado no han llegado a las regiones, y Boyacá no ha sido la excepción. Pero en concreto, hay unidad, entendemos la crisis en que vivimos, sabemos que debemos trabajar en equipo y que estos no son momentos de pensar en ninguna... y que este es el momento en pensar que tenemos una gran responsabilidad es por, sobre todo, salvar la mayor cantidad de vidas de boyacenses y colombianos. Doctor Wilmer, hay una realidad y es que con tanta plata que se ha anunciado a nivel nacional, Boyacá sigue con las mismas falencias a nivel de unidades de cuidado intensivo, a nivel de escasez de mercados, a nivel de ventiladores, a nivel de respiradores, estamos con la misma situación en el campo, situación de necesidades, estamos con una cantidad de cosas que por más de que haya una voz allí en el Congreso y que ustedes estén unidos como la representación del departamento de Boyacá, realmente no se ve la voluntad o es la percepción que se tiene por parte del gobierno nacional para saber que a Boyacá realmente le están llegando recursos y soluciones a esas problemáticas en plena emergencia. Total, su marcelo ha dicho, no se ve la voluntad de todos los anuncios, de hecho no se ve la voluntad y en Boyacá es nuestra preocupación, nosotros esperamos, lo dijeron ayer varios ministros, pues que en este momento empiecen a fugir los temas, eso es lo que esperamos de verdad al corazón y es porque está en juego en la vida de los boyacenses y de los colombianos. Aquí el gobernador ha jugado un papel muy importante, y debo decirlo con mucho cariño, porque sin duda alguna el que está soportando la adecuación de todo el sistema de salud boyacense, pues es la gobernación y las alcaldías han hecho un gran esfuerzo, pero nuestros esfuerzos son supremamente limitados para el posible gran problema de salud pública que vamos a afrontar. Y ahí tenemos los que tienen al gobierno nacional que en estas decisiones pues tienen que participar y tienen que participar activamente, los decretos tienen que ser una realidad. Yo un señor, por ejemplo, hablando de los alivios financieros, de que eso es pura carreta, que le están diciendo que saque sus exantías, o saque sus pensiones, o refinancie su crédito, o saque otro crédito, y esa no es la solución a la crisis que estamos viviendo. Si viejos no pueden seguir ganándose 9 billones de pesos al año, mientras los más pequeños y las pequeñas me imprimen, en menos de un mes estarán quebradas, y millones colombianos estarán sin trabajo. Aquí la solución va por otro lado, lo hemos insistido. Convenciones no debe ser la caja menor de las aseguradoras privadas, los banqueros deben entender que tienen que jugar un papel más importante, y es bajar la tasa de interés, es dar lo que tanto ha hablado el presidente Duque, pero que no se ha decantado. En el tema de salud, aquí incluso varios le pedimos al ministro de salud que diera explicaciones claras. No podemos hablar de que la curva está bajando cuando estamos haciendo pruebas. No somos ni siquiera el quinto país en América Latina en hacer pruebas. La única máquina que tenemos ya está reparada, no sabemos cuándo se va a ir a ganar. Aquí el tema es mucho más grande de lo que se daría en mi preocupación. ¿Cómo lo vamos a resolver? El gobierno tiene que ser serio con los colombianos. Y lo segundo, los colombianos tenemos que tratar de evitar mucho más la propagación de este virus. Pero sin duda alguna ya lo seguiremos haciendo hasta que el gobierno nacional se apunde desde el departamento de Boyacá con demás regiones que aún no han visto la mano del gobierno. Doctor Wilmer, ¿qué tareas usted se ha impuesto durante esta emergencia? Digamos, terminando la cuarentena, algo que pudiera decir, cumplí mi misión, cumplí ese reto y ayudé con el departamento, ayudé con el país, porque desde allí también construimos país. ¿Cuál sería quizás ese reto o esas tareas que hoy se impone con más fuerza? La primera, yo creo que como seres humanos tenemos que hacer un análisis en perspectiva y saber que siempre, como lo decía Pepe Mónica, podemos dar un poco más así estemos pues jodidos, como él lo decía. Yo creo que volver a entender que podemos salir todos si somos un poco más solidarios, si damos un poco más, si entendemos que el otro vive dificultades mucho más grandes que las muestras. Yo creo que ahí tenemos que todos volver a sentir que la humanidad puede salvarse en la medida que todos pensemos por todos. Lo segundo, indudablemente, nos toca ser mucho más acuiciosos. Somos una rama del poder público de este país y no podemos seguir siendo invitados de piedra en tantas decisiones que se deben tomar en favor de los colombianos. Y lo tercero, por supuesto, tenemos que ser mucho más rigurosos y no solo mirando hacia la nacional, sino hacia abajo también en lo de parte municipal. Yo creo que hay muchas decisiones que se deben reevaluar, como por ejemplo, las medidas que se toman para las crisis económicas, el apoyo a esos que siempre hemos olvidado. Miren, la ley 100 y lo que ha hecho con la salud y hoy vemos que es un edadón importante para la supervivencia, los campesinos, por décadas olvidados, y miren que hoy son los que están soportando el sustento económico de todo el país, los pequeños empresarios, cómo son los que dinamitan la economía de un país que de verdad necesita que le demos un giro histórico. Y seguramente, después de la crisis, muchas cosas tendrán que cambiar, incluido el Congreso de la República, el Congreso de la República, ¿qué tiene que entender? A mí me da curiosidad, Ángela, y con esto termino, escuchar ayer en la plenaria de todo el baño sobre si estás decir que ahora sí había que modificar la ley 100, que ahora sí había que modificar la ley 30, que ahora sí había, yo les decía, ah, bueno, ahora sí, ahora sí, cuando sabemos la crisis tan ternaz y terrible que se viene, yo creo que son tareas que no pueden seguir pendientes y que debemos seguir haciéndolas. Y ser empáticos, Ángelita, tenemos que seguir siendo empáticos, entender que el dolor del otro también nos afecta, que nuestro vecino, si está mal, también nos afecta porque hace parte de nuestra sociedad. Si entre todos entendemos que la empatía nos puede sacar adelante, vamos a salir adelante. Y como políticos, tenemos que entender que es para servirle a los ciudadanos y que es por ellos que estamos pues donde estamos. Diríamos, doctor Wilmer, que en este momento quizás en Colombia se están reflejando todas las debilidades de nuestros sistemas a todo nivel. El sistema de salud, el sistema penitenciario, el sistema de justicia, el sistema alimentario, el sistema educativo. ¿Podríamos pensar en que esta emergencia nos deja como al descubierta tantas debilidades? Angelita, no las está dejando. Incluso familiares, ¿cuántos nuevos casos de maltrato intrafamiliar nos está dejando ver la realidad de nosotros como sociedad? Yo creo que es una situación difícil, sí, es un problema muy difícil, vamos a perder muchas vidas, sí, pero como decía Albert Einstein, yo creo que las crisis deben ayudarnos a cambiar y a ser mejores y entender que tenemos problemas muy graves, estructurales en nuestra sociedad colombiana y no solo es el tema de servicios sino también entender que hay mucha gente que la pasaba mal y que con la crisis hemos visto que tan mal es eso y cuánto podemos nosotros ayudar a solucionar desde nuestra cotidianidad. Yo insisto el gobierno nacional y quienes toman las decisiones tienen la responsabilidad por sobre todo moral de entender que estos no son momentos para los egos y las vanidades de los sectores políticos, estos son momentos de entender que estamos luchando por la supervivencia de la raza en el planeta y no estoy exagerando cuando lo digo aquí hay un virus tratando de matar a la paz y esa es una de apoyo como decía pues mi abuelo pero esa es la realidad que tenemos y esa es lo que nos hacemos en el gobierno nacional por ejemplo nosotros incluso ya estamos preparando proyectos que vamos a pasar y que el gobierno sabe que deben hacerse como por ejemplo entender que toda la gente que trabaja en el sector salud debe tener unas condiciones de calidad ellos arriesgan su vida a diario a diario más que otra profesión en este momento pero también nuestros campesinos cuantos de ellos no han podido ni siquiera entienden que es esa vaina y están trabajando a suerte y a ley porque el gobierno nacional y los que esto no hemos sido capaces de llegar con soluciones efectivas que nos permitan a ellos no solo seguir alimentando sino además que tengan las garantías para vivir dignamente y en el tema pensional sí que se descubrió pues como los fondos privados son pues un agujero negro en el tema de los recursos uno entiende como gente ahorrando por décadas ahora le dicen saque eso pero pues mira después que hacen yo creo que tenemos una gran responsabilidad y el congreso tendrá que asumir grandes tareas de frente a la ciudadanía hoy una ciudadanía por fortuna mucho más pendiente de lo que pasa mucho más enterada y pues gracias a ustedes por supuesto mucho más participativa bueno doctor han venido haciendo un importante labor son la voz de esta tierra a nivel nacional y si el departamento de boyacá no puede confiar en sus representantes en sus senadores pues definitivamente no tenemos cómo llegar al gobierno nacional debo felicitarlo doctor wilmer por su entrega por su dedicación por su amor a boyacá por todo eso que está haciendo desde allí desde el congreso de la república precisamente para abogar por esta tierra que necesita más que nunca precisamente líderes como ustedes angelita no a su berce y al equipo de nct de verdad muchas gracias por mantenerlos informados a los boyacenses un saludo muy sincero respetuoso de cariño y a todos insistirles hay que ser empáticos y volver a entender que si pensamos en el otro si trabajamos con el otro vamos a salir adelante de esta grave crisis de salud y al gobierno nacional vamos haciendo con respeto pero con mucho carácter y contundencia de que el departamento de boyacá merece apoyo así como nosotros pagamos nuestros impuestos así como aquí se explota carbón aquí como sacaban petróleo así como pagamos el IVA así como nosotros aportábamos al fisco nacional también el gobierno nacional debe entender que aquí hay un departamento de más de millones doscientos mil habitantes que merece el respaldo que necesita que le ha dado tanta historia al país y sobre todo a construir la nación que somos al presidente con mucho respeto pero con cariño vamos a seguir resistiendo en que a Boyacá se le ayuda pero con hechos concretos no más anuncios de papel sino hechos concretos a cada municipio así es doctor Wilmer pues muchísimas gracias y antes de irse cuénteme cómo le ha dado la cuarentena le ha tocado cocinar lavar planchar cómo ha sido juro yo yo nunca había lavado tanta losa en mi vida les confieso eso uno lo segundo acomodarse a este tema virtual no es tan fácil las jornadas son mucho más largas por ejemplo el congreso duró hasta las casi doce de la noche en tierra difícil a veces siente incluso hasta impotencia no saber qué está pasando afuera uno trata de salir pues cuando lo percí las autoridades pero nunca había lavado tanta losa nunca había cocinado tanto les hicieron barrido pues y ahora soy máster en eso así que si hay mujeres que se necesitan yo estoy listo y bueno dicen que la unión hace la fuerza vamos a ver doctor porque todos estamos aprendiendo como reforzando más bien esos conocimientos básicos en lavar planchar y cocinar sí es verdad es verdad eso andamos todos doctor Wilmer pues muchísimas gracias por estos minutos que nos dedica a través de NST Noticias y esta alianza con el canal seis del sistema local sistema claro en la ciudad de Tunja seguimos llegando a todos los rincones porque también quiero contarle que tenemos alianza con nuestros canales en Garagoa en la ciudad de Soatá y en Puerto Boyacá así es de que estamos en diferentes puntos del departamento doctor Wilmer Dios lo bendiga cuídese mucho cuide a su familia y esperamos vernos muy pronto cuando todo esto termine de igual manera angelita a usted a la familia del canal a todo el equipo de periodistas del departamento y por supuesto a todos los habitantes que Dios los bendiga y vamos a cuidarnos vamos a salir adelante y entre todos vamos a superar esta crisis Dios los bendiga un abrazo y muchas gracias ya gracias doctor Wilmer era el doctor Wilmer Leal representante a la cámara por el departamento de o por el partido verde en el departamento de Boyacá quien nos contaba un poco de esa tarea que se viene haciendo desde el congreso la unidad de todos los representantes y senadores del departamento de Boyacá para llevar una sola voz ante el gobierno nacional como se ha venido abogando no solamente por el sector de la salud sino por el sector del campo de la educación de los menos favorecidos el tema de los servicios públicos de las pensiones y de todos esos apoyos y beneficios anunciados también por parte del gobierno de Iván Duque en el país y que por supuesto para el caso del departamento de Boyacá se busca que realmente se vean reflejados con recursos realmente desde el gobierno vamos a una pequeñísima pausa para comerciales y volvemos ya con nuestro invitado de cierre el doctor Luis Alejandro Fúnime alcalde mayor de la ciudad de Tunja con la aplicación móvil coronar Colombia puede salvar la vida de tu familia tus amigos y de los que más quieres te diremos cómo en la aplicación puedes registrarte junto con tu familia tu registro nos permite vigilar el cumplimiento de la cuarentena y la focalización del virus para protegerte a ti y a todos los colombianos por eso necesitamos que todos la descarguen porque así nos aseguramos de que estamos trabajando juntos para vencer este virus pero para que todos la tengan teníamos que crear una app gratuita y que no requiera de datos pues lo hicimos así que ya no hay excusas pero ¿cómo sabremos dónde está focalizado el virus? registrando tus síntomas y los de tu familia a diario esto servirá para saber si cerca de ti hay alguien con el virus y nos permitirá a nosotros generar mapas de datos y entregar información a los médicos encargados por tu familia por tus amigos y por Colombia descárgala ya y ayúdanos a difundir esta información porque estamos seguros de que de esta salimos juntos Gobierno de Colombia Estos son los pasos para un correcto lavado de manos Primero mojese las manos con agua Segundo ponga en la palma de la mano la cantidad necesaria de jabón para cubrir toda la superficie de las manos Tercero frótese las palmas de las manos entre sí Cuarto con la palma de la mano derecha enjabone el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa Quinto frote las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados Sexto lave el dorso de los dedos de una mano con la palma de la opuesta Séptimo con un movimiento rotatorio frote el pulgar agarrándolo con la palma de la mano contraria Octavo frote la punta de los dedos contra la palma de la otra mano haciendo un movimiento de rotación Noveno enjuague sus manos con agua para retirar el exceso de jabón Décimo seque sus manos con un secador de viento o con una toalla desechable Tenga en cuenta que el proceso correcto de lavado de manos tiene una duración entre 40 y 60 segundos durante el tiempo en el que no requiera agua mantenga la llave cerrada Lave sus manos cada vez que tenga contacto con lugares concurridos o de uso compartido Unidos por la prevención Tunja la capital que nos une o Wild o o o o Gracias por ver el video. 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 Bueno, Angela, yo quiero contarle, aprovechando esta entrevista a todos los tunjados y a todas las personas que nos oyen, que realmente las medidas que se han tomado han mostrado un impacto positivo que ha reflejado un comportamiento importante en términos epidemiológicos de no propagación. Sin embargo, esto no puede generar confianza, sino por el contrario, porque lo único que quiere decir es que es mantener todas las medidas para poder evitar bajar la velocidad de contagio y disminuir la potencialidad de contagio. ¿A qué nos referimos con potencialidad de contagio? El virus per se puede contagiar a tres personas, un paciente contagiado puede contagiar a tres personas más y al bajar el índice de contagio estamos haciendo. Así que hoy tenemos una proyección de contagio de contagio de contagio, una situación que representa un comportamiento epidemiológico favorable, no de confianza, porque nosotros tenemos que realizar ese aislamiento permanente para que estas dos o tres semanas que son de proyección de más riesgo podamos romper esa corona de propagación, podamos aplanar esa curva que tanto nos hablan todos los días, podamos disminuir el potencial de contagio del COVID-19. Hoy en Tunja la movilización de personas y de vehículos está limitada a un 80% según los análisis que se han hecho por parte de las secretarías. Las personas en teoría han dado las decisiones, pero pues suma esto un problema muy grande y seguidores y es que muchas personas no tienen nada que hacer en día a día y se vuelve un problema gravísimo. Entonces, bien estamos mirando cómo atendemos esta situación. Hay cosas de la situación de la pandemia que se presentan, por ejemplo, anoche tuvimos que ir a los hoteles donde se están hospedando los médicos, para los vecinos que por favor no se estigmaticen, que entiendan la situación donde ellos se alejan de sus familias, justamente para protegerse, para proteger a los demás y garantizar la mejor atención a los clientes. Nos toca hacer tareas permanentemente, también estamos aumentando la posibilidad de donaciones para poder llegar a más familias, estamos reforzando todo nuestro trabajo en términos de coronavirus, también haciendo el trabajo de gobierno en cuanto a planes de desarrollo, por ejemplo, que tenemos fechas que cumplir, estamos enfocados con el trabajo en esos dos frentes. Uno, atención de coronavirus, dos, enfermo, plan de desarrollo, poderle entregar a los tujanos parte de tranquilidad, que así como estamos moviendo los temas de coronavirus, estamos haciendo de manera responsable en el desarrollo de ciudad y la proyección de la ciudad, que también nos compete atender en este momento. Alcalde, precisamente veo que está haciendo un recorrido por la ciudad en ese momento, ¿cómo se encuentran las calles?, ¿cuál ha sido ese panorama, ese informe que hoy se puede entregar a la comunidad? Bueno, hemos visto que progresivamente las personas están tomando las disposiciones normativas, están entendiendo con mayor conciencia a aquellos que aún no lo habían hecho, que deben estar en sus casas, y afortunadamente el panorama en la ciudad, que hay muy poca movilización, estamos a puertas de dejar el día de hoy y cédula, entonces después de la tarde, seguramente el volumen va a ser menor, y de las ocho de la tarde, con el toque de queda, va a ser menor. ¿Qué hemos visto? Que realmente se ha acatado la disposición, también nos ha tocado actuar con autoridad, tenemos 71 comparendos a la fecha, tenemos 15 comparendos, tenemos el tema de inmovilizaciones de vehículos, pasó de un 25% a un 80% como la principal y en próximos días, y eso refleja que muchas personas aún no han acatado la disposición, pero debo decir que la mayoría, si lo estoy, aprovecho para agradecer a todos los tunjanos por acatar las disposiciones y por entender que esta es una situación donde todos tenemos responsabilidades, todos tenemos que ser actores determinantes. Alcalde, hay una situación que durante estos días ha concentrado la atención de la comunidad y por supuesto, pues además de todo lo que usted debe atender como mandatario de todos los sectores, pues alcalde, tema de las ayudas, se ha llegado con más de 6 mil mercados a las familias de menos recursos, a las familias menos favorecidas, pero faltan más de 20 mil, ¿cuál es ese llamado que ustedes están haciendo a la gente para que nos unamos, para que como sociedad nos abracemos y podamos llegar realmente con ayudas a todas estas familias que en este momento nos necesitan y en una tarea en la que usted y la primera dama han sido fundamentales, pero que no pueden solos, alcalde, ¿qué iniciativa, qué se va a hacer, cómo vienen enfrentando esta situación? Bueno, Ángela, muy importante y gracias a la pregunta, mira, se hicieron esfuerzos presupuestionales por el municipio y estamos en proceso de adquisición de 10 mil mercados para entregarle a las personas que más lo necesitan. Esto quiere decir, completaríamos cerca de 17 mil ayudas directas del municipio, más muchas ayudas que se han hecho por parte de personería, contraloría, defensoría del pueblo, sectores privados, empresarios que lo han hecho en una proporción menor, pero con la mayor disposición y que representan significativamente apoyo. Sin embargo, desde el día de hoy, anoche tuvimos un consejo de gobierno, la gestora social nos presentó el trabajo que se ha hecho y las ha recibido, pero se está diseñando actividad y espero no dañar la sorpresa, pero quiero empezarles a contar cuál es esa proyección. Y es, vamos a llamar a todos los sectores de Boyacentos, que estén en Tunja, que estén en el departamento, que estén en Colombia, que estén fuera de Colombia. Vamos a buscar una alianza con deportistas reconocidos, tenemos grandes deportistas, íconos mundiales, tenemos íconos nacionales, tenemos presentantes en muchas disciplinas que hoy son representativos y nos pueden ayudar a golpear puertas para invitar a las personas a donar. Bajo esa premisa, vamos a abogar a la buena disposición y al corazón de solidaridad, de humanidad, de los empresarios, de los independientes, de los deportistas, de los dirigentes, para que entre todos sumemos esfuerzos con el sector financiero, con los diferentes sectores, sumemos esfuerzos y poner dos problemas fundamentales. Uno, el tema alimentario, el equipamiento alimentario para las familias. Y segundo, donas, dotación para el hospital en cuanto a insumos médicos quirúrgicos, ventiladores, elementos de protección para los médicos, porque seguramente vamos a tener una necesidad mayor. Entonces estamos diseñando esa estrategia, pero les cuento que vamos a invitarlos a que nos abracemos con actos, que nos abracemos con muestras de generosidad, que nos abracemos con el cariño que le tenemos a nuestra raza, a nuestra gente. Bien, es cierto, no podemos tener contacto directo. Esos abrazos con el alma, esos al espíritu de respaldo verdadero en los momentos difíciles van a ser mucho más significativos y estoy seguro que vamos a mostrarlos, los tunjanos, los boyacenses, somos capaces de lograr cualquier propósito y cualquier objetivo. Alcalde, precisamente este llamado busca motivar, incentivar a la gente para que colabore con algo que quizás no le sobre, porque no se trata de eso, se trata de dar algo que realmente demos de corazón, que podamos ayudar a alguien, más bien dar algo que otros necesiten. Bien, ¿cómo va a ser la mecánica? Ustedes van a estar recepcionando a través de las, tengo entendido, se pidió ayuda a los conjuntos residenciales, pero ¿en qué otros puntos se va a habilitar o se va a hacer una gran jornada? ¿Cómo será esto? Hoy tenemos, hoy tenemos dispuestos en la ciudad, en los almacenes de cadena, los supermercados, Éxito, Jumbo, Macro, La Granja, en Chispazo, en El Paraíso, cajas identificadas con la campaña Únete a Adopta a una Familia y ahí es importante las personas que vayan a mercados y que vayan a abastecerse de acuerdo a sus posibilidades. Atentando la luz de muchas personas que nos decían, oiga, yo quiero donar algo, pero no puedo salir, no coincido, me da miedo salir. Pusimos cajas identificadas con Únete a Adopta a una Familia en la mayoría de conjuntos residenciales y edificios de la ciudad. Ahí las personas pueden depositar alimentos no perecidos. Nosotros estamos pasando diario haciendo recorrido y recogiendo la cantidad de alimentos no perecidos que nos dejen los diferentes puntos, con bomberos, con la Cruz Roja, Policía, los fuentes de la Alcaldía, los contrarrestes de la Alcaldía, para cuidarnos la ciudad y de esa manera hacer una recolección periódica y empezar a armar estos mercados. Pero a la invitación que estamos empezando, seguramente el día de mañana, nada más dar, daremos a conocer de acuerdo a la logística que se organiza. Va a ser una jornada única, una jornada adecuada y nos vamos a dar el apoyo de ustedes como medio de comunicación. Nos vamos a invitar a que también con su comunidad de los sectores para poder invitar a todas las personas que quieran hacer parte de una gran jornada de solidaridad, una gran jornada, unidad para atender necesidades de tareas y necesidades en dotación a la infraestructura de salud y podamos construir consejos significativos, representativos y que se traduzcan de manera inmediata. Por supuesto que sí, alcalde, ahí estaremos. Vamos a unirnos todos, como usted lo ha dicho. Y bueno, alcalde, nosotros queríamos tocar este tema precisamente de las ayudas entre tantos temas que podríamos abarcar esta tarde con usted. Pero bueno, aquí hay muchos mensajes, alcalde, felicitándolo por esa labor. Señalan los ciudadanos que faltan algunas cosas, pero que por supuesto ha sido mucho más lo bueno que lo malo. Y lo malo, pues seguramente lo estaremos haciendo entre todos, alcalde. Lo dejo para que siga cumpliendo con su agenda de trabajo, para que siga recorriendo la ciudad, para que siga inspeccionando directamente todo lo que acontece. Y muchas gracias también, alcalde, por habernos dado ese ejemplo y esas medidas a tiempo. Tunja es hoy uno de los referentes a nivel del departamento por el juicio de sus ciudadanos. Y por supuesto, pues dicen que el ejemplo comienza en casa. Alcalde, muchas gracias. A ustedes, Ángel, muchísimas gracias por ser siempre de comunicación con las personas y a todas las personas que nos acompañan. Un abrazo. Ellos que aún no hemos podido entender sus necesidades, estamos trabajando para alcanzarlo. Ténganos un poquito de paciencia y no calmen y quedémonos en nuestras casas. Y vamos a seguir trabajando por toda la gente de la ciudad. Que así sea, alcalde. Dios lo bendiga. Cuídese mucho y continúen cuidándose en familia. Gracias, Ángel. Un abrazo. Era el alcalde de la ciudad de Tunja, el doctor Luis Alejandro Fúñeme, quien nos habló principalmente de lo que tiene que ver con las ayudas. Uno de los puntos más importantes durante estos últimos días debido a la cantidad de familias que han continuado llegando y clamando, solicitando esta ayuda por parte del gobierno local. Se hará una gran jornada de solidaridad en donde estarán todos los tunjanos o estaremos todos los tunjanos invitados, por supuesto, para ayudar con lo que a otros les hace falta. Así es de que es momento de abrazarnos con más fuerza, con más entusiasmo para salir adelante, para que entre todos venzamos este momento de emergencia. Vamos a una pequeñísima pausa para comerciales y ya volvemos con más de esta tarde de especiales ya en su parte final. Con la aplicación móvil Coronat Colombia puedes salvar la vida de tu familia, tus amigos y de los que más quieres. Te diremos... Estos son los pasos para un correcto lavado de manos. Primero, mojese las manos con agua. Segundo, ponga en la palma de la mano la cantidad necesaria de jabón para cubrir toda la superficie de las manos. Tercero, frótese las palmas de las manos entre sí. Cuarto, con la palma de la mano derecha, enjabone el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Quinto, frote las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. Sexto, lave el dorso de los dedos de una mano con la palma de la opuesta. Séptimo, con un movimiento rotatorio, frote el pulgar, agarrándolo con la palma de la mano contraria. Octavo, frote la punta de los dedos contra la palma de la otra mano, haciendo un movimiento de rotación. Noveno, enjuague sus manos con agua para retirar el exceso de jabón. Décimo, seque sus manos con un secador de viento o con una toalla desechable. Tenga en cuenta que el proceso correcto de lavado de manos tiene una duración entre 40 y 60 segundos. Durante el tiempo en el que no requiera agua, mantenga la llave cerrada. Lave sus manos cada vez que tenga contacto con lugares concurridos o de uso compartido. Unidos por la prevención. Tunja, la capital que nos une. Ya, ya, ya. evaluation, la puntaca de los matrons. Juntos SECTORS dirige el el estilo de la aguja. Si ya toma laging puede ser capaz de Schad University, serán el tiempo máximo alta y mantenerse. Un pletro de la aguja. Ya. Aquí vamos a ver el próximo edificio lo hijo. Como sociedad tenemos un gran reto frente a nosotros Ahora mismo en el mundo miles de personas están luchando en clínicas y hospitales aferrándose a la vida Estamos a tiempo de hacerle frente a esta pandemia Muy bien y llegamos con la parte final de esta entrega de especiales NST Noticias y el canal 6 del Sistema Claro en la ciudad de Tunja Y ya después de este recuento vamos a finalizar con el reporte que llega a esta hora en directo desde el municipio de Puerto Boyacá Allí nos acompaña nuestro colega y amigo William Sánchez Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a esta hora conectado con la tarde de especiales NST el canal Muy buenas tardes Ángela, saludo cordial para usted y para todos los televidentes Desde acá del municipio de Puerto Boyacá donde hasta el momento el Ministerio de Salud no registra casos positivos para COVID-19 De las cinco muestras que han sido enviadas El alcalde Giclimutis y las autoridades de policía y ejército han dispuesto de cuatro puntos de control que han sido instalados en los dos ingresos por tierra al municipio Y dos más ingresos por agua sobre el río Magdalena en el sector conocido como el ferry y también en el sector conocido como el puerto de los Johnson para evitar que personas ingresen desde el departamento de Antioquia Por el sector de Puerto Perales al municipio de Puerto Boyacá y puedan traer el virus De igual forma se han tomado medidas como el pico y cédula que desde hoy cambió en su horario De seis de la mañana a dos en la tarde, anteriormente el pico y cédula iba de ocho de la mañana a doce del mediodía y de una a cinco en la tarde con cuatro dígitos por día Ahora solamente dos dígitos por día a partir del día de hoy hasta las dos de la tarde en cortada continua De igual manera los únicos que pueden estar laburando después de las dos de la tarde son las farmacias, las veterinarias y el sector de la salud A la fecha la administración municipal ha entregado más de 20 mil mercados en el área urbana y rural para de una u otra manera que las personas que no pueden salir de sus casas por el confinamiento puedan paliar las necesidades que tienen Y en este momento se viene realizando una segunda entrega, esto se hace casa por casa, tanto en el área urbana como en el área rural También a la fecha hay que recordar que hay algunas personas que han infringido estas normas y han sido sancionadas Son cerca de 400 personas que han sido sorprendidas violando el pico y cédula, la restricción del parrillero hombre o mujer O el toque de queda que inicia todos los días sobre las 10 de la noche y se levanta a las 5 de la mañana A partir de hoy los restaurantes y establecimientos de comidas rápidas solo podrán ofrecer a domicilio sus servicios hasta las 8 de la noche Teniendo en cuenta que el hospital José Cayetano Vázquez es un hospital de segundo nivel Y debido a la situación crítica que vive La Dorada, un hermano municipio en el departamento de Caldas Que hoy lleva 26 casos positivos para COVID-19 y dos personas fallecidas Urge la habilitación de una unidad de cuidados intensivos para el hospital José Cayetano Vázquez En el municipio de Puerto Boyacá y equipos como ventiladores y equipos que permitan apuntar posibles casos de COVID-19 Desde Puerto Boyacá, en el extremo occidente del departamento de Boyacá Yo soy William Sánchez, una feliz tarde William, pues muchísimas gracias y por favor continúe cuidándose, cuide a su familia, siga en casa Y esperando a que esto retorne, me imagino que mucho calor en Puerto Boyacá Claro que sí, temperaturas altísimas, cercanas a los 40 grados centígrados Eso también hace muy difícil, Ángela y televidentes, que las personas permanezcan dentro de sus viviendas Porque algunos prefieren estar en los andenes Algunos prefieren también sacar sus sillas para, de una u otra manera, poder paliar un poco el tema del calor Pero la recomendación es a que estemos en casa y eso estamos haciendo Bueno William, pues a dotarse de ventiladores en Puerto Boyacá Sí señor, y ojalá que lleguen los ventiladores que estamos esperando Los famosos ventiladores para el hospital José Cayetano Vázquez Que creo que son mucho más necesarios en este momento Sí es William, pues muchos éxitos y ojalá que, pues como hasta el momento no se ha registrado Ojalá que Puerto Boyacá continúe libre de este virus, William Y muchos recuerdos en Puerto Boyacá Un saludo especial, me alegra volverlo a ver Claro que sí, para usted también Ángela, saludo cordial y para todo el equipo del ECC Así es, era William Sánchez y el reporte a esta hora desde el municipio de Puerto Boyacá Muchísimas gracias William No se registran hasta el momento casos de COVID-19 en esta localidad Sin embargo, las autoridades continúan haciendo la entrega de mercados y ayudas para la población Que debido a la cuarentena ha tenido que hacer el cese de actividades Que ha tenido que dejar de trabajar Y por supuesto, hasta allí han llegado las autoridades Esta vez en cabeza del alcalde Jigli Mutis En el municipio de Puerto Boyacá Para poder ayudar, aliviar un poco en esta difícil situación que se vive en el municipio Y también en todo el departamento Las ayudas que a través de los gobiernos, tanto locales como departamental y nacional Pues se dan, se entregan Para poder ayudar a los ciudadanos en este difícil momento Y ya para rematar esta tarde de especiales Que estaremos entregando, por supuesto, la otra semana también Para poder llegar con personajes que son noticia durante esta cuarentena Debemos agradecer a Nelson de J. Medina Gerente del canal del sistema Claro en la ciudad de Tunja El canal seis Que ustedes tienen ahí a la mano A través del sistema Claro Para poder llegar con toda esta información Y por supuesto, NST Noticias El medio de comunicación que llega a diario Con las principales noticias del departamento de Boyacá Y vamos a terminar precisamente con el compañero periodista, reportero Eduardo Leguizamón, quien está en un punto de la ciudad de Tunja Eduardo, buenas tardes y cuénteme ¿Cómo fue el comportamiento hoy de la ciudad en cuanto a las medidas? Así es, muy buenas tardes Me encuentro acá en el sector precisamente de la avenida Te saludamos todas las personas que están conectadas A ustedes allá en estudio, Ángela A todo nuestro equipo de trabajo Las personas que están en esta alianza En Facebook Live Y también que se encuentra por el canal local Estoy en la avenida Norte Como pueden ver, las personas transitando en lo normal El trabajo de gente es todo bastante sencillo Me comentaron en el sector de todo el comercio Como pueden observar una avenida que es tan concurrida Y más en una hora, como muchas gracias 5.40 de la tarde Casi hora pico Bueno, mire, soplas las calles La gente se ha comportado de buena manera Han salido los días que son Recordemos que salieron personas La cédula está en cierta Miren, es el ruido Aquí está Como ya En sentido Vamos a hacer cambios el semáforo Cruzamos para que todas las personas En el servicio de bancos ya es desactivado Y estamos aproximadamente a 20 minutos De que también cierren todos los locales Los establecimientos de comidas Y bueno, supermercados Ese es en estos momentos el tráfico Acá en la ciudad de Tuba Avenida Norte Vemos ahora el sentido norte-sur Y bueno, invitando a todas las personas A que sigan con estas medidas A que sean atendiendo El llamado del aislamiento preventivo Y bueno, que todos mañana también salgan La hora circulada Con sus deditos Con pico y cédula Esta tío también Bueno, Eduard Pues muchísimas gracias Por ese reporte Hemos tenido algunas pequeñas fallas De señal Pero alcanzamos a escuchar realmente Lo que se estaba reportando Desde ese punto De la ciudad de Tunja Eduard, por favor A la casa Juiciosito Ya terminando este reporte Por supuesto Con todas las precauciones Que nos exige La Organización Mundial de la Salud Del Gobierno Nacional Y a ustedes amables televidentes Muchísimas gracias Por el honor de su compañía Nosotros seguiremos trabajando Para llegar con la información Del departamento de Boyacá A sus hogares A través de las diferentes redes sociales El canal 6 del Sistema Claro Don Nelson de J. Medina En esta alianza informativa A través de NST Noticias Los medios de comunicación Que se unen Para servir a la sociedad A todos ustedes Un honor Haberlos tenido en sintonía Muchas gracias Y nos vemos en una próxima oportunidad Hasta entonces ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!